Soy libre al fin de cuatras viejas luces de una gran ciudad Donde pasé por mi dolor, algunos años y de nada me sirvió Tan solo espero que esos ojos negros estén allí, que al marcharme un día los dejé Pero ya debo olvidarme, es mejor no recordar Esos años de condena, los pagué con libertad Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Los quitaron esos años, ya se fueron los perdidos Me pregunté, ¿cómo estarás aquí? Si con el tiempo me has podido olvidar Perdóname, lo hice por ti Solo quise darte todo y ser feliz Pero ya debo olvidarme, es mejor no recordar Esos años de condena, los pagué con libertad Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Los quitaron esos años, ya se fueron los perdidos Tan solo espero que esos ojos negros estén allí, que al marcharme un día los dejé Pero ya debo olvidarme, es mejor no recordar Esos años de condena, los pagué con libertad Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Los quitaron esos años, ya se fueron los perdidos Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Nada más estoy más viejo, pero siempre pensé en ti Libre soy al fin En octubre soy al fin P英 reflectsацию en ti Imagínate la scrajidad Medellín Crecí con joc